¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de un juego de trenes... ...que no trae trenes. Y bueno, vamos a hablar de Ultimate Railroads. La verdad es que esta caja trae bastantes expansiones, además del juego base, que al original era Russian Railroads. Y para poder darle una reseña a todo lo que trae la caja, vamos a tener que hacer este video sin la típica embarrada de reglas, ya que de lo contrario el video se alargaría muchísimo más de lo que me gustaría. Sin embargo, les voy a platicar un poquito de qué va el juego. Pero bueno, dicho eso, vámonos con la reseña de Ultimate Railroads. Y bueno, para hablar de Ultimate Railroads, primero tenemos que hablar de Russian Railroads, que es el juego original, el que se podría considerar el juego base. Y este es un juego euro, puramente euro, con temática de trenes. Realmente no vas a estar armando rutas de un lugar a otro en el sentido tradicional del que estamos acostumbrados en este tipo de juegos. Y todo se va a llevar a cabo con una colocación de trabajadores muy, muy tradicional. Literal, vas a poner tu trabajador en diferentes acciones y vas a poder estar haciendo varias cosas relacionadas con el desarrollo de vías del tren. Lo primero que tienes que hacer es construir la vía y eso va a ir representado con unas pequeñas fichitas de vías de madera. Y conforme va avanzando el juego, vas a ir avanzando en la ruta, que normalmente es de una ciudad a otra, pero vas a ir mejorando esas vías del tren. Después siguen unas vías verdes, luego unas de cobre, unas de plata y finalmente hay una vía de oro. Lo que va a hacer esas diferentes tipos de vías es precisamente darte más ganancias, darte más bonos. Va a valer muchísimo más puntos tener una vía de oro, por ejemplo, que la vía de madera que no vale absolutamente nada. Pero el reto está en que debes de ir avanzando esas vías en orden. Es decir, para poder dar pasitos con tu vía plateada tienes que mover todas las vías que estén antes, haciendo que sí o sí te tengas que esforzar en mover la que no vale absolutamente nada para poder mover las más valiosas. De igual forma vas a estar consiguiendo locomotoras que van a dictar qué fuerza tiene tu vía del tren y eso te va a permitir desbloquear más bonos. Hay algunos que solamente les interesa que la vía llegue y te puedes enfocar completamente en la construcción, pero va a haber algunos que aparte de que la vía llegue tiene que tener la fuerza necesaria y para eso son las locomotoras. Russian Railroads también tiene un track de industria en el cual vamos a ir avanzando precisamente en nuestra industria desbloqueando nuevas empresas, desbloqueando más bonos y prácticamente esto es todo lo que es el juego. Es estarte moviendo en diferentes tracks y estar ganando bonos para conseguir más y más puntos. Russian Railroads es uno de esos juegos que al final de cada ronda vas a puntuar. En el principio vas a puntuar unos 5, 10 puntos y vas a acabar después puntuando más de 50, 60 puntos. Entonces de aquí vámonos directo modo reseña qué es lo bueno, qué es lo malo de Russian Railroads para quien sí, para quien no. Lo malo de Russian Railroads es que no tienes mucha respuesta a lo que los demás jugadores están haciendo. Puedes ver qué es lo que intentan hacer y bloquearle los espacios de los trabajadores, pero una vez que ya tienen su motor hecho no hay forma de cómo reaccionar y simplemente vas a verlo sacar puntos. ¿Cuál es la respuesta lógica? Que tú saques también más puntos. Y dicho eso, también es muy difícil alcanzar a alguien que ya lleva mucha ventaja. Russian Railroads, en general, todas las expansiones no tienen una mecánica clara de alcance. Entonces si el juego no es muy parejo, salvo que el otro jugador la regue y tú tengas un turno muy, muy explosivo, realmente no va a haber forma de que lo alcances. También si eres fanático de la temática de trenes, aquí no vas a encontrar mucho esa temática. Sí va a haber algunos elementos, algunos pequeños guiños, pero altamente temático no es este juego. Hace cosas interesantes mecánicamente, pero sí lo que disfrutas es estar invirtiendo en acciones de los trenes, o estar construyendo vías para llegar de un lado a otro y estarte estorbando con las vías de las otras personas. O inclusive al estar transportando personas o bienes de un lugar a otro, no lo vas a encontrar aquí en este juego. Pero vámonos con lo bueno. ¿Por qué te gustaría Russian Railroads? Bueno, Russian Railroads es un euro hecho y de derecho. Si te gustan las creaciones de motores, subir en tracks, las colocaciones de trabajadores, este juego le da palomita a toda esa checklist y la verdad creo que se puede disfrutar bastante. Es de esos juegos donde tu progresión, si la ves reflejada, sientes que vas escalando a veces poco a poco y luego a pasos agigantados. Y dicho eso, también hay muchos caminos a la victoria. Puedes enfocarte severamente en construir tus rutas, mejorarlas y sacar los puntos de ahí. O al mismo tiempo, puedes enfocarte en la industria, sacar la mayor cantidad de puntos posibles, colocar un nuevo token de llave inglesa para poder repetir los bonos y sacar más puntos todavía. O puedes irte por hacer una mezcla de todas estas estrategias en las cuales vas a sacar ventaja de todos los bonos que vas a ir desbloqueando para permitirte avanzar en las diferentes rutas. La verdad es que de una vez les digo, Rush and Railroads, Ultimate Railroads, es un juego que yo disfruté muchísimo y la verdad es uno que si disfruten las mecánicas que acabo de mencionar, vale muchísimo que le echen el ojo. Y aquí acabaría una reseña normal, pero esta caja tiene bastante contenido, así que vámonos con todo lo que agrega, lo que pienso y al final les digo cuál es mi combinación favorita. Primero vámonos con los dos módulos más pequeños que tiene, que es una expansión de silbatito. El módulo que cambia un poquito el tablero del juego va a agregar un tren, al poner tu trabajador vas a realizar tres acciones, escogiendo la tercera y los demás jugadores se van a llevar una acción de esas tres nada más. Después una de esas acciones se retira, se recorre el carrito y deja espacio para que cada vez haya al menos dos acciones diferentes. No agrega mucho, realmente se siente muy bien cuando tú haces las tres acciones, no se siente tan bien cuando te regalan nada más una acción, pero bueno, es un espacio más para colocar tus trabajadores. La otra expansión y con la que yo de verdad creo que siempre voy a jugar es con los extras que agrega. Agrega más losetas de ingenieros, los cuales simplemente van a dar muchísima más variedad a los juegos y van a cambiar las estrategias entre uno y otro y al mismo tiempo agrega más cartas. Estas otras cartas que agrega son más bonos, entre los cuales hay un vagón que permite avanzar en automático las rutas y muchas otras cosillas más que realmente no interfieren con el juego y se pueden integrar fácilmente. La otra expansión chiquita que mete es la expansión del carbón. Esta expansión me gusta bastante, es muy sencilla de aplicar. Simplemente agrega el nuevo recurso que es el carbón precisamente y lo vas a estar usando para conseguir carboneros los cuales te permiten aumentar la producción de tus fábricas o agregar más poder a tus locomotoras. Si no quieres los carboneros, también las losetas de carbón puedes usarlas como una acción extra en las cuales pagas carbón y ganas un bono adicional. Esta acción es, como dije, una acción extra, no cuesta tu acción del turno, lo cual permite hacer algunos combitos bastante entretenidos. Es una expansión muy sencillita pero que le agrega y refresca el juego. Ahora sí, vámonos con las expansiones grandes que es German Railroads, American Railroads y Asian Railroads. German Railroads es la más sencilla de entender, la más sencilla de aplicar. En esta versión del juego tu ruta no está completa y cuando tu vía del tren llegue al espacio vacío vas a poder escoger de algunas opciones con qué la vas a completar. Cada una de esas opciones va a tener diferentes espacios, diferentes recompensas, así que te hace pensar cómo vas a ir armando tus rutas, te hace competir por avanzar a ese punto aunque a lo mejor no tengas la potencia de la locomotora y te va a permitir personalizar muchísimo más los combitos y las rutas de victoria que quieras perseguir en el juego. De igual manera, hay un nuevo bono que puedes desbloquear que son losetas de acciones extra o de recursos extra en el cual los puedes usar una vez por ronda sin pagar absolutamente nada, simplemente le das la vuelta, obtienes lo que dice la loseta y al principio de la siguiente ronda le vuelves a dar vuelta y está disponible, dándote muchísimo más recursos, desbloqueando más combos y al mismo tiempo añadiendo bastante personalización a lo que puedes hacer durante el juego. ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor podrían tener conflicto con German Railroads? Es que va a aumentar el análisis, parálisis que puedes tener durante las partidas porque vas a estar viendo varias opciones, tratando de ver cómo las encadenas, viendo quién está próximo a conseguir qué ruta para ver si te la gana o no te la gana. Una cosa que tiene Russian Railroads es que las rutas tienen cierta sinergia entre sí y aquí se puede romper un poquito porque como vas a estar personalizando absolutamente todo, puede que de repente la tercera ruta ya no concuerde con lo que estás persiguiendo en las otras. Pero lo bueno de German Railroads desde luego es la personalización que agrega las acciones extra que te permiten hacer todavía más combos, le da muchísima rejugabilidad al juego y te permite una respuesta, una adaptabilidad que de otra forma no tendrías. La verdad, German Railroads me encanta, vamos a ver si es mi favorito. Y ahora nos vamos con American Railroads. Lo interesante de esta expansión es que busca simular esa parte de comprar acciones en las diferentes compañías de trenes y lo vas a estar haciendo por estar desbloqueando algunos tokencitos de acciones y subir en un track. La ventaja que tiene subir en este otro track es que tú vas a decidir qué bueno desbloqueas si llegas primero. Es decir, si vas atrás en ese track y luego subes si emparejas a otro jugador simplemente vas a obtener el bono que él ya había escogido previamente. Lo interesante también de esta mecánica es que en algunos momentos los jugadores van a desbloquear acererías que son industrias un poquito más débiles pero al momento en que se hace vas a ganar todo lo que has invertido en las acciones de los trenes. En ese momento vas a ganar el bono donde estás y todos los que estén debajo. Y poniendo uno de los peros que yo tengo con esta expansión con este módulo en particular es que es el único que te hace irte completamente enfocado en la expansión si quieres sacarle provecho. Y de hecho si alguien se enfoca mucho y los demás no lo hacen va a estar ganando continuamente muchos bonos que le van a dar mucha ventaja. Así que esta expansión si la vas a jugar tienes que ir enfocado en no descuidar las partes de la expansión. Y dicho eso vámonos con lo bueno de esta expansión es que tienes dos tracks de industria por lo cual en las otras versiones si no completas ese track con industrias no puedes seguir avanzando y ganando puntos aquí hay una parte que se mantiene exactamente igual mientras que hay otra que te permite ir avanzando y consiguiendo los puntos sin ningún pero. Facilita esa estrategia y al mismo tiempo la potencia así que me gusta bastante y al mismo tiempo disfruto muchísimo como son las recompensas y se van escalando es decir si llegas primero tú eres quien decide qué recompensa va a estar ahí por el resto del juego y al mismo tiempo si llegas y obtienes una recompensa a alguien más se puede sentir medio feo pero tienes que recordar que de todas formas se van a disparar las bonificaciones y vas a ganar todo lo que tenga debajo haciendo turnos bastante entretenidos bastante explosivos volviendo muy estratégica la parte en el que tengas que agarrar una locomotora ya que las acelerías se vienen con esa locomotora que agarras no necesitas hacer acciones extra así que hay veces que no vas a tomar la locomotora que tanto quieres porque vas a disparar bonos que todavía no te convienen de ahí nos brincamos a Asian Railroads y la verdad Asian Railroads es la que yo recomiendo cuando ya seas experto o al menos ya tengas bastante callito en Ultimate Railroads tengas ganas de qué tanto puedes explotar este juego porque la verdad es que el tablero de Asian Railroads está lleno de bonos lleno de condiciones para estar puntuando que la verdad si no tienes mucha experiencia o no has entendido muy bien cómo funciona el juego puede sentirse muy abrumador una de las principales cosas que cambia a Asian Railroads es que ya no tienes tracks de industrias individuales tienes un tablero nuevo en donde todo mundo va a estar construyendo industrias y todo mundo va a estar avanzando a la par y entrando a lo negativo de esta expansión vámonos a lo que le quita y siento que el que tener un tablero central de industria limita un poquito la planeación porque cuando ya vas a llegar puede que te cambien la industria y altera todos tus planes al mismo tiempo afecta un poquito la personalización misma que el juego tiene en otras versiones porque pues ya no solamente es tu track ya no vas a poder acomodarlo a como más te guste tiene muchísimos bonos el tablero del jugador lo cual puede todavía potenciar más el análisis parálisis si a eso le sumas que en el track de industria van a cambiar las industrias y de repente tienes que readaptar toda tu estrategia híjole si puede darse situaciones de análisis parálisis muy muy cañonas otra cosa que agrega Asian Railroad son unos carritos que puedes colocar en diferentes lugares del track de industria en cuanto pase una llavecita o cuando pase un jugador pues se van a activar y vas a poder activarlos como si fueran un trabajador extra haciendo que algunas veces rehuses las industrias que ya pasaste esto la verdad es muy bueno el giro de tuerca al track de industria puede ser muy llamativo para algunos que a lo mejor querían más interacción en el juego y de igual manera todas esas acciones extra y recursos extra pues hacen todavía más interesante el juego y bueno para terminar vamos a hablar un poquito del solitario y la verdad no tengo casi nada bueno que decir del solitario no fui tan fan pero primero vamos con lo bueno y es que el solitario es simplemente volteas una carta haces lo que dice y continúas con todo tu juego es muy sencillo muy rápido de hecho sentí que los juegos iban muchísimo más rápido de lo que estaba acostumbrado y sin embargo ahí termina todo lo bueno del solitario es uno de esos solitarios donde no hay condiciones de victoria simplemente es comparar tu mejor puntaje tampoco es que haya mucha estrategia que puedas estarle leyendo al solitario volteas una carta si puede hacer la acción la hace si puede competir contigo lo hace es completamente aleatorio hay veces que te va a estar bloqueando justo lo que necesitas y hay otras veces en que ni siquiera te va a estorbar y una vez que empiezas a hacer crecer tus rutas y se van desbloqueando espacios para que el solitario lo pueda usar las mismas cartas se van diluyendo cada vez te estorba menos y no se siente como decisiones que un jugador normalmente haría realmente no disfruté mucho la experiencia en solitario son de esas veces que si tienes muchísimas muchísimas ganas de jugar Ultimate Railroads va pues usa el solitario disfruta el juego y se acabó experimenta algunas estrategias pero si quieres un reto quieres sentir la misma emoción que cuando juegas Ultimate Railroads con otras personas no lo vas a encontrar aquí listo eso fue toda mi experiencia con Ultimate Railroads es un juego que la verdad me gustó bastante y la verdad es que me voy muy feliz de tener todo esto y poder estarlo acomodando y usando los módulos que yo quiera en el instructivo viene un apartado de cómo combinar los módulos para que se quede un poquito más balanceado o tratar de evitar algunos conflictos de reglas les prometí mi combinación favorita y la verdad es que yo disfruto jugar Ultimate Railroads usando German Railroads por toda la personalización que permite al mismo tiempo agregándole el módulo del carbón porque te da acciones extra te permite potenciar algunas de las acciones que ya conoces y también agregando el modulito de silbato sin el tablero del tren nada más lo extra que agrega las cartas extra los ingenieros extra porque le da muchísima más variabilidad al juego como dije Ashen Railroads me parece muy opresivo en algunas ocasiones y no disfruté tanto el tablero comunal de tecnologías y de igual manera en American Railroads el que estés tan forzado a no descuidar lo que agrega la expansión hace que solamente cuando tenga específicas ganas de jugar con esa parte del módulo es cuando la voy a poner en mesa y bueno ese fue Ultimate Railroads comenta aquí abajito si te llama la atención si ya lo jugaste si jugaste el base si te llama la atención tener todas estas expansiones o si te parece simplemente abrumador tener tanto contenido en la caja y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!